La maquinaria de prensa que sigue a México en esta ocasión ha tenido que replegar su equipo de trabajo a suelo panameño. Y estas son las opiniones de los medios más conocidos sobre el partido Panamá vs. México. México con la camiseta en Panamá ya lleva una ventaja. La gente está ansiosa de ver a su selección, de verla ganar a México y dar un paso al Mundial de Rusia 2018, que es la ilusión que tienen. Quienes ven favorito a México. Yo creo que gana México. Gana México ajustado, pero gana. ¿Cuántos mundiales ha jugado Panamá? ¿Cuántos mundiales ha jugado Panamá? Yo creo que gana México 2 a 1. Pero en común lo que dice la prensa mexicana es reconocer el crecimiento y el nivel que tiene Panamá. La Panamá que resultaba accesible para la selección mexicana de fútbol en eliminatorias ya no existe. El cuadro centroamericano es una de las elecciones que más ha complicado al tri en partidos oficiales en los últimos tiempos. Rodríguez Clopis, TVN Deportes.